Aragón hoy, España 2006. El proyecto La Pizarra Digital en escuelas de primaria y secundaria. Este proyecto se pone en marcha para introducir contenidos digitales y ordenadores personales para todos los estudiantes de quinto y sexto de la escuela primaria. La experiencia comenzó en Ariño en febrero de 2003, con 16 tablet PC en cuarto de educación primaria, con estudiantes de nueve años. Un año después en Ariño. ¿Pero dónde está Ariño? Ariño está en Europa, en el norte de España, en Aragón. Ariño está localizado a 100 kilómetros de Zaragoza y 300 kilómetros al oeste de Barcelona. El proyecto está subvencionado por el gobierno de Aragón, con un presupuesto de 22 millones de euros, con los que se distribuirán 18.000 tablet PC. Hoy el proyecto se está llevando a cabo en 79 localidades repartidas por toda la geografía de Aragón. Este proyecto contempla actuaciones en dos niveles escolares, en el de primaria y en el de secundaria. Son necesarias personas que asesoren en las TIC y apoyen al profesorado implicado en el proyecto. Todas las aulas tienen conexión a Internet, y los estudiantes disponen de un tablet PC para cada uno. Disponen de Internet por banda ancha de ADSL a través del satélite. En cada clase se dispone de un videoproyector digital y tablet PC para los alumnos, personal de apoyo para el profesorado, y muchas cosas más. Pero son necesarios algunos cambios. Están implicadas en el proyecto las tres provincias de Aragón, Huesca, Teruel y Zaragoza. Están implicados 48 centros, con 79 localidades, con 1.013 alumnos participando, distribuidos en 97 aulas. El proyecto requiere una organización específica de la administración. En principio tenemos la experiencia de Ariño, como experiencia piloto. Posteriormente, se crea un centro de tecnologías para la educación, Catedu, que desarrolla contenidos y aplicaciones para dar soporte a las aulas que disponen de medios digitales. Este es el desarrollo principal del proyecto. Pero complementariamente se deben de llevar a cabo otras acciones en la organización de la región. Una coordinación general del proyecto y un equipo de seis personas becadas para mantener en funcionamiento los equipamientos y las instalaciones. Pero el avance del proyecto se está llevando a cabo por el apoyo y asesoramiento que el profesorado recibe desde 17 centros de profesores y recursos repartidos por la región aragonesa. De hecho, Catedu es el referente principal para encontrar aplicaciones digitales que se encuentran allí catalogadas. La preparación profesional se desarrolla a través de seminarios y de apoyo en el aula de clase. Esto está cambiando la actitud tradicional del profesorado hacia otra más moderna colaborativa y constructivista. Se requieren nuevas organizaciones para el cuidado del equipamiento. Es necesaria también una organización con las familias para dar apoyo al proyecto. Lo más espectacular es que cada alumno de quinto y sexto de primaria dispone de un tablet PC. Pero necesitamos más, reuniones regulares con el profesorado del proyecto, con el profesorado de las localidades, con el profesorado de los centros rurales agrupados. Necesitamos soporte para dar solución a los problemas que surgen en el aula, guías para integrar a las familias en el proyecto y apoyo en el aula normal, con el fin de introducir nuevas metodologías y actividades innovadoras. Lo más importante es utilizar las TIC como una herramienta de uso habitual en las clases. La formación y herramientas mínimas que consideramos necesarias son los seminarios mensuales para intercambiar experiencias de aula y un sistema de comunicación virtual para que el profesorado pueda ayudarse mutuamente en el quehacer diario. ¿Y los resultados? Los resultados pueden ser evaluados por la implicación del profesorado, la motivación del alumnado en actividades tanto dentro como fuera de clase y la cooperación de los padres con la escuela. De hecho, los profesores dicen ya, Esto es lo que he necesitado en tantas ocasiones y durante tanto tiempo en mis clases. Tengo más ideas para mis clases. Tengo que reconocer que ahora me siento más confortable en clase. Estas son algunas de las expresiones de los profesores. Los estudiantes están participando más en las actividades de la escuela, obteniendo mejores resultados. Los padres están contentos por los resultados, viendo cómo sus hijos e hijas están más motivados con el proyecto. Puedo decir que esta es realmente la escuela del futuro. Estamos abiertos y dispuestos a mostrar y compartir nuestras experiencias. Pueden contactar con nosotros en la dirección abajo indicada. Gracias por su atención.